Hola, bienvenido a la tercera parte del tema 4 de particiones del disco duro. Tema de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver cómo instalar Linux en las particiones ya creadas con Gparted, como vimos en la segunda parte de este mismo tema. Para ello vamos a ir al VirtualBox, la aplicación donde hemos virtualizado nuestra máquina con Kali que va a ser donde vamos a guardar, donde vamos a instalar Kali Linux. Para instalarlo, el Kali Linux, vamos a dar al botón iniciar. Vamos a iniciar y voy a ajustar un poquito la pantalla para que lo veamos bien. Entonces, aquí como vemos, nos aparece el menú inicial del Live CD de Kali Linux, donde podemos o bien arrancar el Kali Linux en modo Live sin instalar nada, o bien instalarlo, ya sea modo texto, que sería esta opción de aquí, modo gráfico con ventanas, o si fuéramos una persona que tenemos dificultades visuales, podríamos hacerlo con el sintetizador de voz, que nos iría diciendo las instrucciones mediante voz. Nosotros lo vamos a hacer a través del modo gráfico. Vamos a ejecutarlo pulsando Intro. El ratón en ese menú no funcionaría. Hay que pulsar y ejecutar las flechas de arriba a abajo del teclado y el Intro para confirmar. Aquí nos exigen o nos pide el idioma con el que queremos instalar. Yo voy a escoger Español. Para buscar un idioma, solo tengo que poner el nombre o las iniciales del idioma en inglés. Por ejemplo, Español es Spanish, pues aprieto la tecla S y la tecla P y automáticamente me lleva a Español o simplemente lo busco en la lista. Le doy a Continuar. Ahora me pide que seleccione dónde estoy conectado. Vamos a decir que estamos en España. Y la configuración del teclado. Como yo trabajo con un teclado español, pues voy a poner Español. Va a empezar a detectar elementos de hardware y a cargar en memoria los componentes del instalador, las aplicaciones que nos van a permitir instalar el Kali Linux. Cuando llegamos a este punto, le podemos poner un nombre a la máquina. Le ponemos el nombre que queramos. El nombre del dominio no nos hace falta. Así que lo podemos dejar en blanco. Con la clave de superusuario, que será el usuario que tiene todos los permisos para hacer cualquier cosa en este sistema operativo, pues vamos a poner nuestra clave preferida. Yo voy a poner la clave TOOR, que es la que viene por defecto cuando utilizamos la ICD, que es la leído al revés de ROOT, que suele ser el usuario administrador de los sistemas Linux. Aquí repito la misma clave, la que yo prefiera. Si quiero poner TOOR, TOR, o la que yo prefiera, pues lo pongo. Le doy a continuar. Y en este momento está configurando el reloj para poner la hora del sistema de esta máquina virtual al día, utilizando información de sincronización de relojes en red. Una vez que está configurado el reloj, lo que nos pide es en qué ubicación de España estamos, en la península o en las islas. Vamos a decir que yo estoy en la península. Y por fin llegamos a la parte más interesante, que es cómo vamos a utilizar el disco duro para instalar el Kali Linux. Como vimos en el tema anterior, pues utilizamos todo el disco duro, cosa que no es recomendable, y lo vamos a hacer manual. Con el manual, aquí nos aparece la lista de discos duros que tenemos y las particiones que tienen cada uno de estos discos duros. Nosotros lo vamos a instalar en el primer disco duro. Para ir configurándolo donde queremos instalar las cosas, pues lo que vamos a hacer es seleccionar primero la primera partición y aquí le vamos a decir que sí, que la vamos a utilizar, pincho dos veces, y la vamos a utilizar como X4 transaccionada. Como vamos a instalar un sistema operativo nuevo, lo que vamos a decirle es que machaque la información que haya, que formatee esa unidad y así empiece desde cero. Y el punto de montaje es la parte más importante a la hora de instalar un sistema Linux. Como nosotros vamos a separar la parte del sistema operativo de la parte de los datos, pues vamos a instalar en una partición el sistema operativo y en otra los datos. Para indicar dónde queremos que monte el sistema operativo, pues vamos a pinchar aquí dos veces y le vamos a decir que va a ser nuestro sistema de ficheros raíz, donde se va a instalar el sistema operativo. Le damos a continuar y ya habríamos terminado de definir que esta partición es donde se va a instalar el sistema operativo. Le vamos a dar hasta terminado de definir esta partición y ya tenemos que aquí se va a guardar el sistema de archivos. Aquí también se guardaría nuestros datos si no le indicáramos ahora que los queremos guardar aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues pinchamos dos veces y le vamos a decir que lo vamos a utilizar como S4. No vamos a formatear como el sistema, como esa partición ya está en S4, no hace falta formatear y así conservaríamos los datos que tuviéramos en ella. Y el punto de montaje aquí sí que habrá que decirle dónde queremos ubicar esa partición. Y lo vamos a decir que va a ser en el directorio de los usuarios. así toda la información que hay ahí aparecerá automáticamente en el directorio de usuarios de Calilinos cuando lo instalemos. Así que pondremos barrajón que es el directorio de personal de los usuarios. Y una vez hecho esto simplemente terminamos y ya tenemos definidos la partición para guardar el sistema operativo, la partición donde guardaremos los datos de usuario, cuando grabemos algún documento se guardarán en algún directorio el de aquí. Y finalmente la partición para la memoria virtual que es la de intercambio que es cuando se acabe nuestra memoria. Como vimos en el tema 2 que cuando consumimos toda la memoria ¿qué es lo que ocurre? Pues en Linux utiliza una partición especial para almacenar pedazos de memoria ahí y que podamos seguir trabajando con el ordenador. Os recomiendo que veáis el tema 2 que explico esto con más detalle. Una vez hecho todo esto lo único que tenemos que hacer es finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco duro. Le damos aquí a confirmar a que nos pregunta si realmente queremos hacer estos cambios. Vemos que todos los cambios se realizan en el primer disco duro y son tres particiones. Y ahora empezaré a copiar los datos en el sistema. Voy a parar el vídeo porque esto tarda bastante y lo continuaré posteriormente. Una vez que se han copiado todos los archivos os aparece esta ventana. Esta ventana es simplemente por si tenéis la máquina virtual conectada a internet para que actualice los paquetes. Nosotros para ahorrar tiempo vamos a poner que no. Y así la instalación irá más rápido. Como yo no tengo ordenador conectado a internet o en la máquina virtual conectada a internet pues me sale este error que yo le voy a decir que continúe y que me ignore este paso. Ahora configura el group que es el menú de inicio para por si tengo varios sistemas operativos irían apareciendo en ese menú. Y le vamos a decir que sí que queremos cargar el group en el disco principal de arranque. Le vamos a decir que lo haga en el primer disco y así tendremos el sector de arranque y posteriormente la tabla de partición en el mismo disco duro. Con esto ya hemos terminado la instalación lo único que nos haría falta es retirar el CD virtual por supuesto y reiniciar. Simplemente le damos a continuar y él lo hará automáticamente. Como vemos el linux se instala y ahora nos aparece el group con el nuevo group con el sistema instalado no en el que teníamos con el CD virtual porque se supone que ya lo ha expulsado y por lo tanto ya no tenemos esa unidad de CD y lo que nos aparece es pues la instalación de Kali Linux si tuviéramos más sistemas operativos aparecerían también ahí. Vamos a aceptar a Kali Linux y veremos cómo se va a ejecutar ya nuestro sistema Linux instalado en esta máquina virtual. Como nombre de usuario el único usuario que hay en estos momentos es el de administrador que en Linux se llama root y aquí tendríamos que poner la contraseña que hemos puesto durante el periodo de instalación que yo he puesto TOR R vosotros ponéis la que hayáis puesto y una vez aquí ya tenemos el sistema Linux instalado pues podemos explorar los archivos abrir el navegador que sería este abrir una terminal como veremos este sería nuestro espacio de archivos nosotros podríamos pinchar aquí y vamos a crear pues un archivo nuevo vale para eso vamos a abrir un editor como es el G-Edit buscamos el G-Edit y ahí lo tenemos y aquí vamos a dejar un mensaje que vamos a intentar encontrar después este mensaje es esto es una prueba para la asignatura de informática forense este documento representará un delito que tenemos que encontrar lo voy a guardar y lo voy a guardar en mis documentos le voy a poner el nombre documento importante punto txt y una vez hecho esto pues salimos y ya tendríamos el documento aquí si lo abriésemos pues veríamos que tenía el texto que hemos dicho que hemos escrito vale vamos a ver vamos a simular ahora después en la siguiente parte de este tema como simular que ese disco duro lo montamos en otro sistema operativo en otra máquina virtual que no sea que no esté instalado y que nos permita pues mostrar las cosas que tengan sin tener que modificar el archivo ni arrancar el ordenador para ver qué archivos tenía y con esto terminamos la tercera parte del tema 4 de particiones del disco duro para la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses para la asignatura